Música Bueno, pues se van a cumplir 20 años de la masacre del 11M, esa terrible masacre en la que murieron 193 personas, hubo miles de heridos y que 20 años después, pues sigue sin esclarecerse. Y sigue sin esclarecerse porque hubo una concertación en la falsificación de pruebas que llevó a que al final se estableciera una versión oficial de los atentados absolutamente mentirosa, absolutamente falsa, con el fin, evidentemente, de ocultar al pueblo español, que es lo que había pasado. Tengo conmigo a don Carlos Sánchez de Roda. ¿Qué tal está usted, don Carlos? Pues muy bien, y usted es encantado de estar aquí. Encantado de verle después de tanto tiempo, de nuevo. Don Carlos Sánchez de Roda, pues es una de las personas que más esfuerzo y tiempo ha dedicado a investigar todo lo relativo a los atentados del 11M. Y en particular, pues un aspecto, quizá por su formación profesional, un aspecto de esos atentados, pues particularmente llamativo, que es lo que se hizo con los escenarios del crimen, con los trenes del 11M. Acaba de publicar don Carlos Sánchez de Roda el libro Los Misterios del 11M, donde recapitula las investigaciones que a lo largo del tiempo fue haciendo y fueron también haciendo otras personas, y las informaciones que fue publicando en distintos medios de comunicación. Para que nuestros oyentes se centren, ¿qué pasó con los trenes, con los escenarios del crimen del 11M? Pues los trenes desaparecieron inmediatamente, o sea, hubo en dos fases. En las primeras horas, las primeras horas después del día del atentado, del día 11, empezaron por eliminar a alguien, hizo desaparecer toda la parte de los trenes que estaba más cerca de los focos de expulsión. O sea, la parte que estaba más afectada, la parte donde había más pruebas, donde se podía investigar más. Todo eso desapareció en la mañana del día 12, o sea, hay fotos... 24 horas después del atentado. Exactamente, había desaparecido todo eso y se ven fotos de camiones en las que salían cargados de allí. Hubo alguien que dijo en directo por la radio que eso se había llevado a la comisaría científica, a la comisaría central de la policía científica, el caso que no se sabe qué pasó con todo eso. Yo he calculado que fueron aproximadamente unas 90 toneladas de material que desapareció, material fundamental para la investigación, lógicamente. Para que nuestros oyentes se centren, cuando se produce un crimen, pues, ¿qué es lo normal? Estamos todos acostumbrados a verlo en películas de todas las nacionalidades, donde, pues bueno, se preserva la escena del crimen para no contaminar las pruebas, para que no desaparezcan pruebas. Entonces, llega policía especializada, analiza la escena del crimen, encuentra hasta la última brisna de cosa que pueda servir para identificar a los autores. Aquí no. Aquí, 24 horas después de la masacre, lo que se hizo fue arramblar con todo lo que estaba en las proximidades de los focos de explosión y hacerlo desaparecer. 90 toneladas de material. Efectivamente, eso fue así. Y además hay una cosa también importante, y es que cuando la policía hizo un informe científico sobre una pericial de policía y guardia civil para estudiar lo que había pasado ahí, una de las cosas que dijeron es que el estudio de los efectos de las explosiones en el mobiliario, y decían los asientos, las ventanas, todo el material que hay cerca de las explosiones, decían que es muy importante, que es esencial para, al mismo tiempo que el análisis químico, para determinar el tipo de explosión. Lo pusieron al mismo nivel. Eso está escrito en el informe pericial del conjunto de policía y guardia civil. Y todo eso que era tan esencial y tan importante, determinante, decían ellos. Esperaban la expresión determinante. Todo eso desapareció y no se supo, no se sabe qué fue de ello después. Todo desapareció y seguimos esperando que aparezca un día, si es que aparece, claro. 24 horas tardaron en empezar a hacer desaparecer, a limpiar las escenas del crimen para que no se pudiera investigar. Pero eso fue el principio, porque luego, con los trenes, se desguazó hasta el último clavo. Efectivamente. Eso tardaron unos días. El atentado fue el día 11, las elecciones fueron el domingo 14, y a partir justo del día 15, del día siguiente a las elecciones, cuando ya se sabían los resultados, evidentemente, empezó ya la labor de desguace final de lo que quedaba. Salvo un tren, que hay un misterio que luego se descubrió después. Ahora hablaremos de eso. Todo el resto de los trenes se destrozó completamente, se mandaron al chatarrero. El Renfe hizo unos indiosos por mente de chatarra y ya está. Para que se hagan nuestros espectadores una idea, cuando se produjo un accidente en el metro de Valencia, el vagón accidentado estuvo años en un depósito, bajo una lona, para que los peritos de una parte, de otra parte, de la parte más allá, pudieran peritar todo cuanto quisieran aquel vagón accidentado. Años debajo de una lona. Bueno, pues aquí se atacaron 10 vagones de tren y todo se mandó a chatarrar en cuestión de pocos días. Se hizo desaparecer todo. Incluso, pues eso, se vendió la chatarra al peso. Sí, exactamente. Lo mismo ocurrió también con el accidente famoso del tren de Santiago. El tren de... hubo una masacre enorme. Todo ese tren también estuvo, que era mucho más grande, estuvo todo conservado durante años también en una estación próxima a Santiago, una estación que se llama Esclavitud. E incluso Renfe pidió, casi fueron tres o cuatro años después, que si se le podía devolver y el juez dijo que no. Pasaron los años. Tuvieron que pasar más años todavía para que al fin el tren fuese devuelto a Renfe después. Porque ya habían pasado, pues siete o ocho años habían pasado. Pues hombre, no hace falta ser muy mal pensado. Para deducir que si se arrambló con los escenarios del crimen, si se achatarraron inmediatamente los trenes, incumpliendo todas las normas básicas en la investigación de un crimen, pues es porque no se quería investigar ese crimen. Evidentemente. Además, surgió también... hubo el cambio. O sea, a alguien le interesaba que se investigase a través de los trenes y apareció una mochila en una comisaría en la cual se basó toda la investigación. O sea, es que es una cosa asombrosa. Si se hubiesen desaparecido los trenes un segundo después de las explosiones, los trenes se desaparecen, pues la investigación habría llegado exactamente a las mismas conclusiones. O sea, si se hubiesen llegado a la misma sentencia, a los mismos hechos probados, todo igual sin los trenes. Así que hubiesen desaparecido enteros un segundo después. Habría sido lo mismo. Recalquémoslo para nuestros espectadores, porque habrá algunos que, porque son muy jóvenes, no saben muy bien de qué estamos hablando. Pero se produce una masacre donde mueren 192 personas. Son heridas... 193. Son heridas miles de heridas. Entonces, resulta que en cuestión de 24 horas se empieza a limpiar los escenarios del crimen y se hacen desaparecer 90 toneladas de material. En cuestión de 5 días se desguazan completamente aquellos trenes. Y, claro, con eso desaparecen todas las pruebas. Pero, amigo, 18 horas después de la masacre aparece milagrosamente en una comisaría de policía una mochila bomba y dice no, esta era una mochila de los trenes que no explotó. Y dices, oiga, ¿y cómo sabe usted qué era de los trenes? No, bueno, no la ha visto nadie, pero aquí la tenemos. Y a partir de ahí es como se construye toda la falsa versión oficial del 11M. Creo que no hace falta ser muy avispado para darse cuenta de que si tú con una mano eliminas todas las pruebas originales y con la otra haces aparecer en una comisaría de policía una supuesta bomba, pues entonces lo que estás haciendo es dar un cambiazo de las pruebas para apuntar a quien a ti te dé la gana. Pero, 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 don Carlos, resulta que no todos los trenes fueron achatarrados. Hubo una excepción, un vagón. Cuente qué pasó. Pues eso ocurrió cuando había ya pasado había pasado ya el juicio, había pasado incluso el recurso entre el Supremo cuando estuve viendo en la documentación que ven en el sumario que uno de los trenes no había sido desguazado. Viendo simplemente los datos que había proporcionado Renfe de gastos que habían supuesto el arreglar los coches y lo que habían ingresado por venta de achatarras. Y examinando todos esos datos vi que el tren de Santo Eugenio, concretamente, que tenía un solo vagón explotado, ese no había sido desguazado. Y entonces seguí investigando y vi que había sido reparado. Vi incluso la factura de la reparación, el presupuesto de la reparación y entonces estuve buscándolo hasta que lo vi e incluso enviajé en él y lo publiqué en el blog de Don Luis. Y aquello pues organizó un revuelo bastante grande. Sobre todo el revuelo mayor ocurrió cuando supe que se había desguazado pero que el material próximo al fuego de explosión, ese que decíamos antes que era el fundamental para las investigaciones, ese no se había tirado a la setarra. Se había guardado en el taller en el que se había reparado, se había conservado cuidadosamente en un cobertizo escondido, en un rincón del taller, muy lejos del núcleo del taller. Y allí había estado hasta que la empresa cayó en quiebra. La empresa tafesa. La empresa tafesa, exactamente. Entonces llegó allí el administrador judicial que tenía que ver, hacer el inventario de lo que había allí, pidió que se abriese aquello y bueno, pues se encontró con un montón de chatarra allí que se quedó asombrado para qué se ha guardado aquí esta chatarra. Y entonces le dijeron que era chatarra de uno de los tres del 11M. Y aquello claro, hizo un revuelo bastante grande, intervino a la fiscalía. Hubo un primer intento de intervención de la juez Corocillán, que en aquella época estaba en plena querella presentada por la asociación de víctimas del 11M contra Sánchez Manzano. Lo estaba instruyendo Corocillán. Entonces Corocillán empezó a investigar aquello. Incluso fue a declarar ante ella el ingeniero que estaba en el taller que me ha dirigido esa inspección, esa reparación. Ingeniero que le dijo que mientras estaba haciendo la reparación pasaron por ahí dos veces policías y guanías civiles. Y bueno, aquello ya intervino en la fiscalía, intervino Torres Dulce que en ese momento era el fiscal general del Estado, pidió un informe al fiscal de Madrid que era el fiscal Esteban que luego después ha sido famoso por estas cuestiones. Con lo cual se lo quitaron a Corocillán y el asunto pasó al fiscal Esteban. Aquello lo precintó y no se volvió. Dijeron que lo ponían a disposición del juzgado número 6. ¿De la audiencia nacional? De la audiencia nacional. No hizo absolutamente nada. Y la fiscalía de Madrid hizo una nota de prensa diciendo que todo estaba bien, que aquello se había guardado por si había que hacer nuevas investigaciones, que estaba todo perfectamente para eso. Vamos a recapitular para los espectadores. Se produce un atentado donde estallan 10 bombas en 10 vagones de tren. Un atentado masivo, el mayor de nuestra historia. Las zonas de los trenes próximas a los focos de explosión se empiezan a desguazar a las 24 horas. Se empiezan a desmontar y desaparecen 90 toneladas de material. El resto de los vagones se manda a desguazar cuatro días después. Se acaba con los escenarios del crimen. Pero, 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 uno de los vagones que se manda a desguazar resulta que se manda a reparar. No se desguaza, se repara y de toda la zona que no había sido, no era recuperable, en lugar de mandar a chatarrarla, alguien, no sabemos quién, da orden de conservarla allí, en un almacén de una empresa que se llamaba Tafesa. Y todo esto sin conocimiento de la autoridad judicial, que sepamos. Que sepamos, sí. Hay una cosa curiosa porque yo hablé por teléfono con la dueña, presidenta de la empresa Tafesa, cuando estaba ya en la quiebra, en el trámite de la quiebra, y me dijo que todo aquello lo había hecho, me pregunté si me podía informar de lo que había pasado allí y me dijo que no podía decirme nada porque aquello lo había hecho todo en contacto con Renfe y con el juzgado. Eso me lo dijo ella por teléfono. Todo se ha hecho de acuerdo con Renfe y con el juzgado. Pero no consta ningún tipo de orden escrita ni comunicación escrita ni nada. Tenemos ese dato y tenemos el dato de que hubo policías y guardias civiles que estuvieron allí. Curiosamente, policías y guardias civiles al mismo tiempo que se estaba haciendo una pericial conjunta hecha por policías y guardias civiles. O sea, se mandan desguazar todos los escenarios del crimen. Por cierto, sin que conste en el sumario ninguna orden para hacerlo. Exacto. Nadie se responsabilizó de aquello. No, no. Sin embargo, alguien, por algún motivo, quizá como válvula de seguridad, quizá para someter a chantaje a alguien, no lo sabemos, alguien decide conservar un trocito de uno de los trenes. Pero también sin que conste ninguna orden, sin que conste nada. Y sabemos que lo sabía la policía y la guardia civil porque estuvieron visitando ese trocito mientras se instruía el sumario. Pero no constan sus visitas oficialmente. En ningún sitio. Se desvela eso, que lo desvelamos en Libertad Digital, que había aparecido aquello, y entonces la reacción es bueno, pues lo presentamos y no se hizo nada con ello, no se llevó a cabo ninguna investigación y aquello lo terminaron robando gente que bajaba por metal. Aquello duró, aquello, el descubrimiento fue en el primero de febrero de 2012 y a finales de 2013, o sea, no llegó a dos años después, poco a poco aquello se fue deteriorando, yo lo visitaba de vez en cuando a ver cómo evolucionaba aquello, vi en un momento dado que ya me han quitado las puertas enteras del taller y luego ya vi otro día que estaba ya medio a chatarra, que se me han llevado ya parte de ello y vi un coche de la Policía Nacional en la puerta, de fotografía en la puerta del taller cuando estaba ya medio del robo. O sea, que aquel vagón que escapó al achatarramiento inicial y sin que dejara rastro en el sumario apareció al cabo del tiempo porque dio la casualidad de que la empresa donde estaba ahí arrumbado entró en quiebra, fue mandado precintar por la Fiscalía de Madrid, pero aquel precinto no sirvió para investigar nada y sirvió únicamente para que con el paso de los meses pues fuera gente allí a ir robando trozos y todo eso con la policía patrullando por allá. Oiga, esto es maravilloso. Es más, porque ya cuando se llevaron todo completo entraron con camiones para llevárselo y consta en acta del Ayuntamiento de Madrid, en el diario de sesión del Ayuntamiento de Madrid que se hicieron una interpelación al concejal correspondiente porque habían entrado camiones allí en el taller a llevarse las cosas y que estaba la policía municipal regulando el tráfico de los camiones que salían de ahí y lo que hacía era identificar al personal que estaba allí, a los conductores y acompañantes de los camiones los identificaban y los dejaban marchar y entonces hubo una interpelación a este concejal y dice, ¿cómo es posible? Entonces le dijo, dijeron que es que el Ayuntamiento no tenía competencias en el robo de chatarra. No, 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 pero es que es un diablo. Eso figura, o sea, una chatarra que está sometida a precinto judicial pero el Ayuntamiento no tiene competencias y no podían llamar a la Policía Nacional. Oiga, que hay gente robando aquí esto que está precintado judicialmente. Eso, aunque parezca increíble, ha ocurrido así. Vamos, consta en el diario de sesión del Ayuntamiento de Madrid consta en esos datos, esas interpelaciones. O sea, no se negó que no fuese aquello y no se hubiese hecho así sino que se dijo que el Ayuntamiento no tenía competencias y que lo único que podían hacer era identificar a las personas y dejarlas marchar que es lo que hicieron. O sea, deben estar por algún sitio esos nombres escritos en algún lado de qué personas hicieron eso. Que tampoco creo que el juzgado lo haya reclamado. Yo creo que no, yo creo que no se ha reclamado nada, por supuesto. No interesaba. No se ha llegado a saber ni quién dio la orden de destruir los escenarios del crimen. No se ha llegado a saber quién ejecutó esa orden porque tenemos fotografías de equipos no sabemos de qué, si del CNI, de las cloacas del Estado, de la policía, de la Guardia Civil rebuscando entre los restos del tren para coger todo y llevárselo y no aparece luego nada en el sumario. no se ha llegado a saber absolutamente nada porque existió un pacto de silencio don Carlos. Pues es probable, hay un dato también importante y es que cuando hablaba yo antes de la juez conocían cuando estaban haciendo la querella contra Sánchez Mazaro estaba haciendo la instrucción de la querella ocurrió todo esto y entonces ella intentó ayudada por el sindicato Manos Limpias el abogado del sindicato Manos Limpias que era José Luis Abascal fue el que intervino para que se aprovechase para investigar el asunto de los trenes y fue a declarar el presidente de Renfe se llevó a declarar y fueron a declarar varias personas más de Renfe que hasta ahora no habían declarado nunca personas que habían intervenido en los desguaces que dijeron cosas muy interesantes sobre el asunto y aquello que provocó pues que unos días después o casi inmediatamente al día siguiente de la declaración del presidente de Renfe se llamaba Miguel Corsini al día siguiente el asunto se archivó definitivamente y la juez conocida ya sabemos cómo acabó es una vergüenza la situación de esta señora cómo se encuentra ¿Tiene usted alguna esperanza de que ahora que prescriben los hechos alguien le dé por cantar y contarnos por ejemplo quién mandó a chatarrar los trenes? eso sería hay dos cosas importantes que salga el que mandó a chatarrar los trenes o alguien que terminó si no el que lo mandó pues el que estaba allí sabe por qué se mandó y otro el asunto de la mochila de Vallecas exacto ¿quién fabricó la mochila de Vallecas? tenemos algunos datos interesantes por ejemplo sabemos que la mochila de Vallecas fue fabricada con posterioridad al atentado y además lo sabemos por un detalle muy concreto y es que el que fabricó la mochila de Vallecas lo tuvo que hacer en la mañana propia del 11M después de los atentados y a toda prisa porque cometió el error de meter metralla en esa bomba cuando las autopsias hechas por la noche ya del 11M revelaron que los cuerpos de las víctimas no tenían metralla con lo cual sabemos la franja horaria en que se falsificó esa prueba pero no sabemos quién la falsificó tenemos algunas sospechas de quién participó en esa falsificación y alguno de los nombres pues es conocido pero como no podemos demostrarlo y no queremos ir nosotros a la cárcel pues no hemos podido decir quién lo hizo pero a lo mejor resulta que a alguien le da por cantar cuando se cumplan ya los 20 años y ya prescriban sus responsabilidades como encubridores de una masacre si el asunto de la metralla además es que tuvo también una cola porque hubo una serie de periciales de metralla que fueron de lo más extrañas y ocurrieron unas cosas rarísimas porque al principio en la primera pericial había un solo clavo investiguense compárese estos clavos con los de los trenes y que comparaban de los trenes un clavo nada más en Tellez no había más a aparecer y claro hubo así hasta varias periciales porque ya van lo que habían sacado de las minas asturianas que lo llevaron a investigar a comparar los clavos que se habían encontrado ahí compárese color de los trenes decía el juez y que comparaban con uno nada más vían que no se parecían y no comparaban nada si hubiese habido más permítanme los espectadores que recalque esto esas 90 toneladas de material que se hicieron desaparecer a toda prisa después del atentado de todas esas 90 toneladas de hierro asientos bla 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 lo único que quedó en el sumario depositado como prueba fue un clavo un clavo de 90 toneladas sí, sí, sí así fue exactamente eso fue lo que ocurrió cuando sacamos en libertad digital la noticia de que los cuerpos de las víctimas según las autopsias realizadas a las 193 víctimas no tenían ninguno de ellos metralla cuando sacamos aquella noticia entonces el juez mandó a rebuscar y creo que encontraron otros 7 clavos en algún sitio sí, sí llegó después porque es que alguien pidió expresamente como solamente había un clavo pues hubo una de las partes que dijo por favor díganme que hay en cada uno de los focos que se diga exactamente que es lo que hay en cada uno de los focos y entonces súbitamente apareció de la nada todo un surtido de clavos que no se habían utilizado para nada las anteriores periciales no sabe por qué si es que no existía que los metieron ahí o que se los subió el caso encárgame 24 clavos en caso que aparecieron de pronto todos esos clavos y ya pues se pudo comparar y se vio que estaba que coincidían con los de la mochila de Vallecas por supuesto con lo cual pues resumen del 11M se produce la mayor masacre terrorista de la historia de España y alguien no sabemos quién porque no quedaron las órdenes por escrito manda destruir los escenarios del crimen alguien no sabemos quién porque no quedó por escrito ni tampoco sabemos quién lo llevó a la práctica fabrica ordena fabricar una mochila bomba sacarla en una comisaría de policía 18 horas después de la masacre y decir bueno sí no tenemos aquí de los escenarios nada pero tenemos esta mochila y a partir de ella se monta toda la versión oficial lógicamente si partimos de una prueba colocada falsa pues todo aquello a lo que se llega a partir de esa prueba es falsa que quizá pues es lo que más le podía extrañar a mucha gente en aquella época del juicio que podías perderte en los detalles de será falso esto será falso lo otro no era falso todo toda la versión oficial era una basura basada en pues un ejercicio de prestidigitación sustitución de las pruebas del caso por otra prueba del caso ¿por qué le llamaban a usted tanto la atención don Carlos por su deformación profesional ¿no? sí exactamente yo es que desde el primer día o sea porque es que yo el día 12 el día 11 no pude llegar a Tocha yo ya iba todos los días a Tocha en tren a trabajar allí tenía mi puesto de trabajo y llegaba usted ha estado relacionado con el mundo ferroviario yo trabajaba en Renfe en esa época y tenía mi oficina allí en Ciudad de Barcelona y entonces yo llegaba todos los días en el tren a las 8 menos 10 más o menos tiranme una llegada el día 11 no llegué porque 10 minutos antes había explotado ya los trenes y entonces mi tren se quedó antes y yo continué en el metro si pude llegar a esta Tocha y entonces vi el espanto que había allí y aquello pues me conmocionó evidentemente y luego al día siguiente sí pude llegar mi tren ya sí llegó hasta la misma estación y entonces allí vi el tren de Atocha que estaba allí todavía no lo habían sacado eran las 8 de la mañana más o menos lo habían movido un poco hacia afuera y entonces me sorprendió a ver lo que he comentado antes que estaba vacío lo que yo imaginaba que iba a estar aquello lleno de chatarra de cosas reformadas de cantidad de cosas estaba el tren completamente estaba roto o sea con grandes agujeros pero dentro no había nada estaba vacío ya pues han llevado ya pronto todo esto que cosa más rara que me han hecho en 24 horas eso ocurrió a las 24 horas exactamente eso lo vi yo y luego después por mis fotografías que me confirmó lo que estaba ocurriendo lo que había visto y claro eso ya en el principio pues ya me sorprendió todo aquello y me hizo seguir todo el proceso luego supe que en Refe no se dejaba acercar a la gente en Refe no se permitía a los ferroviarios que se acercasen al sitio donde estaban los trenes que los iban a chatarrar en fin bueno pues ya saben ustedes que yo he dedicado muchos años de mi vida a investigar el tema del 11M en fin sé de lo que hablo en torno a las investigaciones de la masacre y no les recomendaría un libro del 11M salvo que fuera serio es decir salvo que dijera cosas razonables sustentadas en pruebas en documentos y que no esté no esté repleto de chorradas conspiranoicas no soporto las chorradas conspiranoicas me esforcé durante muchísimo tiempo en investigar el tema del 11M aportando pruebas analizando el sumario aplicando la lógica y por supuesto pues no me voy a poder poner a recomendar libros que no sigan la misma metodología por eso si les puedo recomendar este los misterios del 11M de Carlos Sánchez de Roda que es un libro serio de alguien que estuvo muchos años investigando la masacre del 11M y muy en particular esa peripecia de los trenes que es la peripecia inicial fundamental junto con la de la mochila de Vallecas porque ahí en esa sustitución de pruebas en esa desaparición de los escenarios del crimen es donde está pues el origen de toda la falsificación posterior muchas felicidades don Carlos por el libro recordamos los datos los misterios del 11M la investigación definitiva sobre los atentados terroristas que conmocionaron a España de Carlos Sánchez de Roda y está publicado por ediciones La Tribuna pero vamos si entran ustedes en Amazon ponen Carlos Sánchez de Roda y allí les sale el libro o ponen los misterios del 11M y allí les sale el libro pues nada muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí con nosotros don Carlos pues muchas muchísimas gracias a usted don Luis encantado de haber estado aquí y ustedes pues una última recomendación han tenido una noche larga de fiesta con la familia o amigos han terminado cansados y con alguna copa de más bueno pues ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar para más información visita tu centro más cercano o visítanos en Naturhaus punto es y hasta aquí hemos llegado en esta edición de Con España a Vueltas esperamos que les haya resultado entretenida e informativa y volveremos la semana que viene a la misma hora hasta entonces cuídense y la semana que viene a ver Con España a Vueltas aquí en Distrito TV un abrazo y la semana que viene